Una vez más, los precios de la gasolina y del barril de petróleo hacen más visible la teoría de la pluma y del cohete. Esta teoría asegura que en cuanto el petróleo sube, la gasolina sube a esta velocidad. Pero cuando baja el barril de crudo, la gasolina reduce su precio a esta otra velocidad. De que a nosotros nos llega la bajada esa. Como siempre, las petroleras tienen su negocio y hacen su negocio. Y aquí nos encontramos hoy. El aumento de la oferta de petróleo y la bajada de la demanda ha hecho que el barril reduzca su precio un 25% desde junio. Mientras que la gasolina se ha reducido solo un 8% y el gasolio un 5%. ¿Por qué esta diferencia? Lo primero que hay que entender es que del 1,33 que cuesta hoy de media la gasolina, el 51% son impuestos. En el caso del gasolio es del 45%, por lo que la bajada del barril de petróleo afecta prácticamente a la mitad del precio que pagamos. El efecto de los impuestos cuando sube ayuda, minora el impacto final en la misma proporción. En el caso de las bajadas, amortigua esa bajada también. Pero esa no es la única razón. Aunque haya bajado el precio del barril, necesitamos más euros para comprar el mismo petróleo. Eso es por la depreciación del euro frente al dólar, un 6,5% desde junio. Pero ¿son estas dos razones suficientes? Para esta empresa de transporte no lo son. Realmente no es suficiente para que nosotros notemos realmente en que los costos han bajado en esta actividad. Aunque en esta gasolinera de Sevilla repostar sale mucho más barato que hace cuatro meses. A lo menos 10,12 céntimos el litro, que ya es una bajada importante. Es una bajada considerable, pero la pregunta es, ¿es suficiente?